Nosotros no hicimos en otro partido, y como no hicimos en otro partido nos costó. Entonces me quedo con esa pequeña ilusión sobre el final de no darnos nunca por vencidos, de poder empatar este partido y que nos quede esa esperanza para poder aprovechar la semana que viene. Si fue mejor, y a ver, nosotros si hubiésemos estado en la situación de Tigre, por ahí también nosotros hubiésemos estado mucho más cómodos en el partido, en manejar con mucho más tranquilidad la pelota, no hubiésemos tenido esa necesidad de tener que salir desesperadamente a buscar un resultado, y esa desesperación a nosotros hoy nos jugó en contra, lamentablemente, con un equipo que estaba muy bien parado y que no tenía ninguna necesidad, más allá de hacer un buen partido, tampoco tenía ninguna necesidad. Si hubiese sido al revés, tal vez nosotros hubiésemos sido superiores. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que se compensa un poquito con el partido que... Este rival se compensa un poquito con el partido que nosotros jugamos en Buenos Aires, donde ellos prácticamente nos mostraron demasiado, y nosotros nos quedamos con un solo punto pudiendo haberlo ganado. Y hoy pasó un poquito exactamente lo mismo por ahí. Bueno, candidatos recién se van a empezar a ver en la próxima fase, cuando se empiecen a jugar las fases directas en mano a mano, partidos decisivos, entonces a partir de ahí se van a empezar a ver los candidatos. Tigre es un buen equipo, es un muy buen equipo que viene haciendo una muy buena Copa Libertadera hasta ahora, y que va a ser un rival difícil para cualquiera. Y sí, nos da un poquito de satisfacción por la forma en que el partido estaba. El partido estaba casi donde no teníamos muchas chances de poder lograr el empate, y sin embargo en los últimos siete minutos logramos algo que se veía muy lejano. Entonces, por algo a veces pasan las cosas, hubo partidos donde creamos 15 situaciones de gol netas, y solo habíamos convertido una, y hoy no creamos casi ninguna, creamos dos situaciones y convertimos las dos. Entonces a veces a través de esas cosas suele cambiar un poquito, suele compensar, pero no fue suficiente, no fue suficiente desde el juego. Sí nos queda la posibilidad de jugar un partido más y poder tener esa posibilidad de clasificarnos. Bueno, esta Copa no nos ha, de lo que va de la Copa no nos ha sido muy favorable. Por momentos no mostrando un gran nivel futbolístico de si hemos sido, salvo este partido precisamente, y por ahí el partido que hemos jugado en Bolivia en la altura, no fuimos superiores al rival. Lo que pasa es que en esos partidos que hemos sido superiores, no habíamos capitalizado las grandes posibilidades de gol que nosotros generamos sin poder convertir. Y eso, los goles hacen la diferencia en el fútbol. No pudimos ganar, tampoco hemos perdido, perdimos solamente un partido, y eso nos tiene en una situación en la cual, sin jugar de la manera que nosotros queremos, o que este equipo puede jugar, hemos sufrido más de la cuenta.